Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de una o diversos objetivos específicos. Lider, cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Hola Franza, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, tengo mucho dolor, he tenido, ha salido sangre, me doy mucho. Igual, vine a mi cura ya no. ¿Pero es tolerable? No, no tanto. Me he tomado los medicamentos que me retiré al doctor, después de la cirugía, pero igual no me he dejado vivir. Bueno, mira, el doctor que se operó no puede venir hoy, pero estamos en otro tipo de trabajo. Soy yo, con su bachiller de quinto año, y está la residente, y el residente, entonces nosotros somos los que vamos a realizar tu cura, ¿ok? Ellos van a venir ahorita, vamos a hacer tu cura y vamos a ver cómo está eso, ¿ok? ¿Sí? Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué te ha dado el doctor? Bien, no está. Bueno, te le digo. Doctor, ella es la paciente que le estaba comentando ahorita, ella es Francis Luque, ella fue la cirugía que tuvimos ayer en la noche, que fue una apendicitis que estuvo un poco complicada, estaba aplastronada, tenía conciencia de ser de líquidos pulmonentos, fue un poquito complicada, pero bueno, yo la chequeé. ¿Y ya le hicieron la cura de hoy? No, no, no. Ah, bueno, entonces, ¿usted sabe hacer cura o el chile? No, a mi primer día, ¿ah? Ah, bueno, entonces lo voy a enseñarles, voy a hacer la cura y voy a enseñarles cómo sabe hacer la cura. ¿Me va a recortar un momentito? Chévere, la felicito. Bueno, eso la revisamos con el doctor Loyo también. Ah, ok, perfecto. Para colocarse los guantes, lo que debemos evitar es el contacto de las manos con la zona que va a estar en contacto con la herida, ¿verdad? Entonces, los agregamos, esto no se debe hacer, voy a colocar de respuesta, y nos colocamos los guantes. ¿Ven cómo no estoy tocando nada? Después agregamos por aquí. Esto no le va a doler, ¿cierto? ¿Quién va a circular? Yo, el cálculo. Bueno. La cura la podemos realizar con betadine, con gerdex, ¿qué tenemos por ahí? Gerdex. Gerdex. Ok, vamos a realizarla con gerdex. Vamos a realizarla con la gacita. Vamos a realizarla de adentro hacia afuera. Líder autócrata. Asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones. Inicia las acciones. Dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la guía se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes. Bueno, quitamos, limpiamos por aquí, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Tranquilo. Vamos a decirnos. Buenos días, ¿cómo está el atorloido? Este es el paciente que ponemos hoy en la noche, la la fisiotomía. ¿Todo todo bien? Bien. ¿Todo todo bien? Sí. ¿Están haciendo la cura? Sí. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué le estás colocando? No, le estoy colocándose al recto. ¿Quién te está circulando? Yo. Mi la bachilla. ¿Sin guante? No. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí que no se puede usar el deixo en superficie riva? Lo que pasa es que el beta tiene que quedarse un poquito, doctor. No, no, pero es que no pueden colocarlo eso ahí. Eso no puede ser colocado. Si esta paciente ha llegado con una infección, por culpa de la asistencia que le dio a ustedes, el que va preso soy yo. Y de paso, ¿qué es eso? O sea, no le van a hacer, aquí no les enseñaron a drenar ustedes líquidos, ven cómo está eso ahí, no son capaces de hacer eso. O sea, por encimita, no. En mi servicio yo les he enseñado que las curas no se hacen así. Y me disculpe el regalo, no es para ustedes. Pero es que estoy cansado de que esto ocurra en mi servicio. Si aquí me interviene el que va preso, soy yo. Así que no quiero que me estén haciendo curas con Gertx, que es la que esté circulando y no tiene guantes. Si no hay, no la hacen, me llaman y yo consigo. Pero eso que no vuelva a pasar. Se va, paga, ponga la mano ahí. Venga para acá, vea, señor. La prende, la prende ahí. Ve cómo sale el líquido. Eso no puede quedar dentro de la paciente. Así es que tiene que hacerse la cura. Y la próxima vez que yo vea algo así, una amonestación van a tener. A cualquiera de los tres. Porque desde el bachiller hasta los residentes se les ha dicho cómo se hace una cura aquí. Me voy a ir. Y espero que esta paciente no venga aquí y se den mi consulta para operarla. Porque son técnicos responsables. Cualquier cosa me avisa, señor, ¿ya? ¿Cualquiera? No es posible. ¿Qué pasa? Bueno. Ay, hermano, ¿qué pedaño que aquí tiene? No sé. Oye, pero el queso de irme a venir para acá no nos dicen que es verdaderamente lo que tiene. Malata de tratado. Ah, eso sí, verdad. A ver. Hermano. Buenos días. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo me le va? Pablo. Buenos días, doctora. Es un paciente masculino de 35 años de edad. El motivo de consulta fue de disnea y hemoptisis. La enfermedad del paciente puede ser 5 años, 5 meses, donde presenta hemoptisis, disnea de esfuerzo y con constantemente pérdida de peso. El motivo por el cual viene para evaluación y tratamiento. Hemos realizado algunos exámenes para clínicos, tenemos uno para los X-Tórax, las cuales usted va a revisar, a ver qué opina. Y hemos hecho consulta con el doctor Usecche, que es un oncólogo, y nos dio algunas opiniones y que hemos compartido con el doctor. ¿Cuál es el diagnóstico? Mira, el diagnóstico es un debú del óvulo derecho, ¿verdad? A nivel medio. Este, se plantea entonces la emoción de la lesión que está ocupando el espacio allí. Y hablando con el doctor Usecche, nos dijo que para el marco este viene, posiblemente haya un copo disponible. Sin embargo, bueno, aquí también pueden prestar, por favor, las estudios. Aquí para la radiografía. ¿Verdad? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctora Usecche? Salud. ¿Cómo estás? Salud. Alá, para que se... Cierra la puerta, para todas las cosas. Bueno, aquí estamos discutiendo el caso del paciente Oscar Nieto. ¿Yo? 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 Hola. A ver, en la placa de este uno, se va a hacer a la derecha. ¿Qué opina usted? ¿Ojo? ¿Y qué proponen ustedes? ¿Amenos? Lo hemos llevado en el laboratorio. Es lo que ustedes planteamos y después comienza con un protocolo de quimio. y en caso de ser necesario ¿Estamos esperando para la decisión del seguro? No, estamos esperando también la decisión del seguro, ellos tienen que esperar a ver si le dan permiso para la prensa exacta que usted pueda hacer la intervención ¿Usted tiene seguro médico? ¿Pueden realizárselo por algo privado? No, doctor, lo que pasa es que usted sabe cómo está la situación, no hay que estar ¿Prefieres hacerlo por aquí, por lo que está? Pero no, 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 no Claro, esa es la idea En nuestras manos te vas a salvar, pero por seguro Aquí tenemos la posibilidad de realizarlo Sí, pero, ¿sabes que te hacen cola? O sea, hay que esperar un cierto tiempo para realizar la intervención Pero ¿qué es eso de este grupo? Exactamente, no estábamos esperando su obligación para poder hacerlo Tienen que encontrarlo, porque si no como no, no es el interés O sea, ellos también deben decir si se va a operar, ustedes sí No, nosotros sí, es un testigo pero si se va a realizar esa intervención es una lesión pero probablemente digan lo que tiene ¿Pero usted sabe que es un TEU? ¿No es un LOE? ¿Ahora ya está diferenciado que es un TEU? Sí, es un TEU Sí, es un TEU Sí, es un TEU Es una lesión que te ocupan de esa área de la base del pulmón y eso hay que hacer una resección para evitar complicaciones futuras ¿Qué edad tiene ahorita? ¿Qué edad tiene ahorita? Yo soy la edad Bueno, eso es lo importante de hacer prevención en una estrada Bueno, entonces la decisión es y todo va a quedar así Ustedes van a parar con el doctor la fecha que se va a realizar la cirugía si ustedes deciden hacer la cirugía con él igualmente ustedes van a van a buscar si quieren buscar otras opiniones las buscan si no se quedan con nosotros y bueno, al final la doctora y la doctora aquí presentes van a estar encargados de la recuperación de él y la doctora de su control por parte de la neumonología ¿Ok? Bueno, eso es lo que se va a decir con usted Cualquier duda que quieran soltarnos ¿Para meter? ¿Para acuerdos cuando estemos a la fecha? Sí, nosotros generalizamos con el EFEX ¿No se ponen en el EFEX? Sí, luego se la avisará a usted No se preocupa Bueno, un placer Gracias Mucho gusto Gracias Chao Adiós 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 Líder participativo Utiliza la consulta para practicar el liderazgo No delega su derecho a tomar decisiones finales Señala directrices específicas a sus subalternos para consultar sus ideas y opiniones sobre decisiones que les incumben Escucha y analiza las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico Cultiva la forma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras Adiós 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 ¿cómo te llama? ¿cómo te llama? F F acaba de perder la conciencia esta paciente aparentemente viene de un accidente pero no sabemos qué, solamente presentado yo creo que deberíamos consultar con el neuro hágalo, hágalo doctor, aquí yo siento la misma escucha usted tiene una misma? si, si, yo creo, será que el agua electro hágalo doctor, le voy a colocar una bien más está bien me acaban de explicar que ella tiene una parece que es un accidente de tránsito, pero los muchos están haciendo su ¿hace cuánto tiempo estaba con la conciencia? hasta va a ser ¿ya van a dar la relación con el neurolojiente? sí, sí, sí vamos a ver vamos a eso no se tiene más un golpe con la parte del accidente, no sé donde fue en el pacífico, no no se sabe bueno, es una relación con el neurolojiente líder liberal delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación guía y control excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio ¿se siente mejor? bueno doctor con ella con respecto al electro estaba muy muy bien no fue un este evento isquémico se identificaba que eran unas ondas un poco alteradas pero sin embargo el patrón de ella se conservó así que por parte de la cardiología ella está está alta está estable lo único que le estoy contando a mis compañeros que encontré fue unas ondas te alteradas pero no habíamos el resquémico y bueno se puede descartar todo eso en un sintético coronario no sé qué piensa usted 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 quiere que le diga que no nada bueno doctor nosotros fuimos yo fui a neuro a ver que era lo que había sucedido tratando de explicar allá el caso pero en neuro de verdad me dijeron que iban a pasar pero no me preguntaron se funcionan yo creo que 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 fue un evento en tránsito de la consistencia de la persona no es científico que era pero tuvo un choque o sea propiamente a golpe contra el volante por lo cual le causó el dolor a nivel torácico y bueno y creo que para el estado de conciencia lleva algo por la neurología que no existe un lírica cardiovascular que vemos que no tenemos elevados elementos químicos puede el estado emocional que lleva el paciente a la perdida del estado de conciencia pero de resto lo emocionado muy bien ha recibido su hidratación creo que ahora podemos tener una observación con lo que va de tarde después vemos si se siente un poquito mejor y viene familiar y totalmente la podemos dar de alta es lo que opinamos y no sucede porque todos los adicamentos debemos evaluar o bien si tiene otra que sea la historia que quizá si pero no quiero los estantes le dan los estantes nos da mal cosa ok gracias cualquier cosa le avisamos Dios mire ya sabe que tiene que quedarse aquí porque el pósito se hace arreglar dolor pero si en los tratamientos para evitar el dolor y cuando acá no se cuente hay un medio muro se convierte y tenemos que llamar a la familia muy gracias una pequeña o otra la pequeña Estate perdiente además cualquier cosa aviste claro Música 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 Bueno, Herdex No, no, no Yo les he dicho a ustedes cuantas veces que en mi servicio no son Herdex Música 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 ¡No me van a despedir! ¡A ver! ¡No me van a despedir! ¡No me van a despedir! ¡No me van a despedir! No es que no aguanta, no me está aquí la mujer ¿Quién está secolando? ¿Entonces el programa no sé cuánto? ¿Dónde están los tapabocas, los borros? Y de paso que le están agachando y yo no le he agachado No le he agachado Perfecto ¿Está traspedichado? ¡No te va a dar con Cicacan! ¡Nos ponen al Cicacan! ¿No te va a dar con Cicacan? ¡Nos ponen al Cicacan! ¡Nos ponen al Cicacan! ¿Esta era la sombra de las que nos encamean? Sí ¿El América? ¿El América? ¿El América? ¿El América? Gracias por ver el video.